Hola buenas, hoy vamos a ver que es lo que tenemos que instalar para poder ver todos los archivos de vídeo y escuchar prácticamente todos los archivos de audio. Bien, para poder ver todos los archivos de vídeo y escuchar todos los audios necesitamos codecs. Y lo primero que vamos a hacer es explicar brevemente que es un codec. Un codec es una aplicación que ayuda a tu sistema operativo a reproducir un archivo de vídeo o de audio. Por poner un ejemplo, aquí tenemos un vídeo que se llama intro2.mp4 y si lo abrimos se reproduce una música pero no reconoce que es un vídeo y realmente es un vídeo. Así que lo que tenemos que hacer es instalar una aplicación, que es lo que es el codec, para que el sistema operativo sepa que este vídeo se puede mostrar como un vídeo y no como un audio. Y para eso vamos a instalar un pack de codecs. En concreto vamos a instalar el Calite Codec Pack. Para instalar el Calite Codec Pack lo primero que vamos a hacer es ir a Google Chrome y buscar Calite Codec Pack. Aquí tenemos Calite Codec Pack. Y ampliamos y vemos aquí que pone codecguide.com, Calite Codec Pack. Este es el que tenéis que escoger. Os lo digo porque últimamente hay hackers que lo que hacen es pagar, hacen un duplicado de esta página web y pagan la publicidad. Por lo tanto aparecen los primeros aquí arriba. Antes incluso de Codec Guide, pues aparecen aquí, enlace patrocinado. Y luego lo que hacen es básicamente duplicar toda esta página web que hay aquí y meter dentro del Codec Pack que va a descargar la gente, pues virus, malware o cosas no muy buenas con las que ellos van a sacar dinero. Así que en este caso tenéis que fijaros que sea en Codec Guide y pulsar dentro. Bien, ya estamos en Codec Guide y aquí vamos a buscar el tipo de instalación que queremos. Podemos hacer la básica, la estándar, la full, la mega o si ya tenéis una versión anterior, pues un update o una beta o versiones antiguas si no funcionan las nuevas. Mi recomendación es que escojáis la full o la mega porque básicamente son las más completas. Así que vamos a descargar la mega. Aquí nos ofrece varios servidores, escogemos uno cualquiera y se descarga. Aquí vamos a mostrar en carpeta y ejecutamos el Calite Codec Pack 1741 Mega. Nos pregunta si estamos seguros de querer ejecutar este software. Sí, no hay problema. ¿Quiere que la aplicación haga cambios? Sí, tampoco hay problema. Es una aplicación que lleva funcionando muchísimo tiempo y que funciona muy bien. Y si os salta este mensaje como a mí es porque tenéis un driver básico de Microsoft en la GPU. Pero esto pasa porque es una máquina virtual, no es una máquina real en la que estoy haciendo el vídeo. Así que seguramente esto ni os salte. Pulsáis siguiente, normal o avanzado. En mi caso siempre normal. Y aquí escogemos la preferencia del audio y del vídeo. Por ejemplo, en el vídeo el Media Player Classic que es un reproductor de audio y de vídeo que está incluido en el Calite Codec Pack. Pues lo dejamos en el vídeo. Y en el audio, por ejemplo, puedo poner el Windows Media Player. Esto se puede hacer así para que vosotros podáis estar a lo mejor viendo vídeos y mientras tanto de fondo poner música sin que una cosa afecte a la otra. Si preferís usar un mismo reproductor, pues podéis usar el mismo o usar el mismo y que se abra en estancias diferentes. O sea, sé que cada vez que abréis un archivo se abra un nuevo reproductor y eso no afectaría al anterior y no pisaría la reproducción anterior. Pero bueno, aquí las opciones es que se puede instalar el Essentials, Essential Plus Extras o todo. Podemos dejar esto así. Y si queréis instalar solo el componente de 64 bits, también podemos. Mi preferencia es dejarlo más o menos como está. Pulsar siguiente. Esto lo podéis dejar exactamente como está. Y poner, por ejemplo, el Media Player Classic, un enlace en el escritorio. Siguiente. Aquí las opciones de vídeo. Siguiente. Y la configuración del lenguaje que lo podéis dejar para luego tranquilamente. Pulsar siguiente. Y luego el audio. Si tenéis estéreo, 4.1, 5.1, 6, 7. Yo, es un ordenador normal, lo dejo en estéreo. Aquí más opciones de audio. Y pulsamos siguiente. Aquí te dice lo que va a instalar. Y se instala. Aquí te dice que está hecho y que se pueden instalar las DirectX y alguna que otra casa más. Esto es a gusto del consumidor. Yo pulso Finish y ya debería de estar instalado. Y por lo tanto, si cerramos aquí y abrimos el vídeo, debería de abrirse. Quitamos el sonido para que no moleste. Y vemos como el vídeo se reproduce con toda normalidad. Que este es el vídeo que había aquí. El Intro 2.MP4. Que antes reconocía como un archivo de audio normal y corriente. Y que ahora reconoce, pues eso, como lo que es. Un archivo de vídeo con audio. Esto, como he comentado, también instala el Media Player Classic. Que es un reproductor que personalmente me gusta bastante. Pero que, si no os gusta, también se puede quitar o directamente deshabilitar. Pero, como he dicho antes, esto va a gusto del consumidor. Así que nada más al respecto sobre cómo ver todos los archivos de vídeo. Y escuchar todos los archivos de audio de forma fácil en 2023. Un saludo y hasta otra. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!